Nuestro staff, la gente que está arriba en la parte de iluminación En nombre de todos les queremos decir que es un verdadero placer compartir hoy con ustedes una fiesta que será en vivo Hoy millones de personas en el mundo van a estar viendo este programa en el que ustedes son los protagonistas Y esta cámara es la cámara mágica porque George lo que está haciendo es capturar imágenes, capturar video porque vamos a estar en vivo ahora a través de Facebook Así que quiero un aplauso bien fuerte para ellos A través de Facebook ustedes nos pueden seguir en vivo y en directo al mismo tiempo Ustedes pueden opinar y sobre todo compartir con nosotros algo que para muchos es difícil Sé que hay personas que vienen por primera vez Levátenme la manito Primera vez que vienen a Facebook Hola, hay algo de desempeño en Miami Claro